El tema es un poco una sorpresa porque han tenido el tema. Es un tema sobre la familia, el título un poco es el santuario familiar y principalmente es un poco una explicación, un comentario de las primeras palabras del libro del Génesis los hizo hombre y mujer. Y la citación del libro es, no es bueno que el hombre esté solo hagamos de una compañera semejante a él. Entonces estas palabras son las palabras de Dios después de la creación de Adán y Eva y Adán recibe a Eva por compañera. Los hizo hombre y mujer, por eso el hombre quitará a su padre y su madre y se atará a su mujer y serán dos en una sola carne. En esas frases se indica todo el ciclo humano. También aquí se condena el individualismo. No es bueno que el hombre esté solo. Y a ese propósito Don Delat, que es un benedictino, que hizo un comentario sobre la regla de San Benito, dice, la creación entera obedece a la ley de comunidad. Los seres se desarrollan y alcanzan su fin solo mediante la pertenencia a una sociedad, a una familia, a una organización jerárquica. Entonces no es bueno que el hombre esté solo. Ese hombre, sin embargo, estaba en todo el brillo de su potencia original, Adán, antes del pecado original. No importa, no es bueno que esté solo en el pensamiento de Dios. Podemos preguntarnos si hemos suficientemente pensado a esa eterna verdad. Por eso, dice el parejano a las mujeres cristianas, he sido colocada, he sido colocada cerca de él para alejar todos los peligros y todas las impotencias de la soledad. ¿Cuál es entonces mi papel? Mi papel a mí, esposa, es entrar en el espíritu de mi marido para que no se agite solo en medio de los problemas de la acción. Mi papel es entrar en su imaginación para volver a traerlo por mi sabiduría a las justas proporciones de la medida de donde nacen la paz y la fuerza necesarias. Mi papel es entrar en su corazón para combatir por mis encantos puros las falsas seducciones del placer. Mi papel es entrar en su voluntad para sostener y calmar por mi energía moral los desánimos y las seducciones. Y mi papel es entrar en su sensibilidad misma para transformarla, por mi ternura, en potencial de amor y de fecundidad, mientras que librada a ella misma en el aislamiento, esta sensibilidad sería quizás el más temible adversario de su alma. No lo olvidemos, el hombre es tan débil como es fuerte. Y Dios lo ha hecho así. Ahora bien, esa colaboración necesaria del hombre y de la mujer debe ser una idea divina, tan íntima como posible. Y para entenderlo tengo simplemente que mirar, obrar a Dios mismo. Su gesto creador, su gesto creador nos está explicado por el Espíritu Santo. La mujer, en efecto, no está creada aparte, como todos los otros seres y como a la misma del barro, de la tierra, sino más noblemente y más espiritualmente, por así decir, de la más admirable criatura que Dios haya hecho, de la carne animada, viva y sobrenaturalizada del hombre. Ha salido del hombre. Y se podría explicar por eso la delicadeza más fina y de una cierta manera más pura de su naturaleza. Lo que es cierto para los doctores de la Iglesia es que por el gesto mismo de la creación, de la mujer, el hombre permanece desde ahora, si se puede decir, un ser casi mutilado e incompleto y que la mujer forma parte integrante del hombre. Es su acabamiento. El hombre no tiene nada en él que le sea más íntimo que su mujer. Entonces, por supuesto, aquí estamos en presencia de un orden santo. Tan santo que son las bodas de Jesús y de la Iglesia que son justamente invocadas por toda la tradición católica. Es sobre todo en la constitución de la Iglesia que nuestro Señor muestra su lugar ocupado por la familia en los designios de la generación para asegurar su obra entre los hombres, funda la Iglesia. Ahora bien, a esa Iglesia le va a dar el nombre y la función de esposa. Y como Eva ha salido del costado de Adán, ahogado en un sueño profundo, la Iglesia brota ella del lado abierto de Jesús, ahogado sobre la cruz en el sueño de la muerte. Despertado, Adán recibe a Eva y le da un nombre y la proclama carne de su carne y hueso de sus huesos. Y también, un día Dios diera de Adán, serán dos en una sola carne. La fe proclama que Jesucristo y la Iglesia son dos en un solo cuerpo místico. Ahí ven esas comparaciones con la constitución de la Iglesia, por eso que estamos en un orden santo. Y cuando se toma el cuidado de notar que esa unión de Jesucristo y de la Iglesia fue realizada primero entre Jesucristo y la Santísima Vujer, uno está dispuesto a concluir que el papel de esposa debe imitar el papel que tuvo la Santísima Virgen en relación a Jesús, papel que se ha designado por esos hermosos títulos de corredentora, cooperadora, comediadora, etc. Así la esposa debe ser por su marido, de una manera tan completa como posible, una cooperadora, una colaboradora de su alma, de sus progresos espirituales, de su apostolado, tanto y más todavía que de su profesión de educador. Por eso uno entiende porque San Pablo dice que cada hogar es un santuario. O también San Juan Crisóstomo tiene una frase muy linda, dice, la familia es un pequeño cuerpo místico. O también se entiende cuando un cardenal, el cardenal Richo, en Francia, hablaba en los años 50 del papel casi sacerdotal que incumbe a los padres cristianos. El matrimonio es la figura de la unión de Jesucristo y de la iglesia. Hay una sola iglesia que es la esposa de Jesucristo. El hombre no puede tener sino una sola mujer. Jesucristo y la iglesia son inseparablemente unidos. La unión de los esposos es entonces indisoluble. La unión de Jesucristo y de la iglesia se encuentra enriquecida de gracias. Asimismo, la unión de los esposos. Jesucristo es el jefe de la iglesia. La mujer debe obediencia al esposo. Jesucristo y la iglesia son animados del mismo espíritu. Así mismo, el hombre y la mujer deben obrar de concierto. De ahí, la importancia en un noviazgo de tener esa misma línea. Obrar de concierto. Jesucristo no abandona su iglesia y la iglesia guarda al Salvador una inviolable fidelidad. Así los esposos también deben ser fieles uno a otro. Entonces, como ven, amor de Jesús, fecundidad de la iglesia. Amor del esposo, fecundidad de la esposa. Los hizo hombre y mujer. Crezcan y multipliquense. Dos frases que a ellas solas bastan con expresar todo el orden familiar. Nuestro Señor vino a sobreelevar, sobrenaturalizar, santificar el matrimonio. Ha hecho de él un sacramento. Pero el orden inicial no ha sido abolido. Ese orden permanece la base sobre la cual la gracia vino a fijarse. Dios los hizo hombre y mujer a ellos crecer y multiplicarse. Por una parte, primero la obra divina, el orden querido por Dios, es decir, la separación fundamental de la humanidad en dos, hombres y mujeres. Y por otra parte, y luego, lo que Dios pide, espera lo que Dios espera del hombre y de la mujer. Pero, por supuesto, no hay que olvidar la unidad que vincula a las dos partes. Creciendo y multiplicándose, los miembros de la humanidad no hacen más que realizar, perfeccionar en ellos mismos y por ellos mismos la obra del Creador. Evidentemente, estamos ahí en una comprensión del matrimonio que el mundo tiene cada vez más dificultad de entender. Estamos en un orden santo, lo repito. Por eso que el matrimonio es otra cosa que lo que se nos presenta hoy. Realizar, entonces, perfeccionar en ellos mismos la obra del Creador, cuya voluntad es que sean hombre y mujer, más plenamente hombre y mujer, para decirle todo, padre y madre, en el ciclo del desarrollo y de la fecundidad familiares. Es decir, dar a luz a pequeños hombres, pequeñas mujeres, educarlos, es decir, hacer que estos pequeños se hagan plenamente hombre y mujer. Para eso, estar sí mismo a este alto grado de humanidad que implica en los términos de padre y madre, eso es la obra de un matrimonio. Los hizo hombre y mujer, primero, sea uno para el otro. Aquí, así, hay que entender, como primer punto, esa frase, uno para el otro. El hombre es débil ante los peligros de la soledad, más que la mujer, y la presencia de la mujer le es sanitaria. Sin embargo, tenemos en el texto sagrado, se dice, es semejante a él. Si la mujer es frágil, también, por dos razones, y por eso debe atraer la protección afectuosa del hombre. Primero, porque ella es frágil, y él fuerza. Luego, porque esa frágilidad de criatura más fina viene precisamente de lo que es carne de su carne. Y ese vínculo de protección, de amorosa protección, tendrá por recompensa el amoroso apego de la mujer a su esposa, obedeciendo a ese último, no como un esclavo, o tampera a las órdenes del maestro, sino como una debilidad, ordenándose al abrigo de una fuerza. El texto del Génesis puede no satisfacer nuestra curiosidad sobre los detalles de la creación de nuestros primeros padres. expresa solamente, sencillamente, el orden querido por Dios. De ahí, su carácter de perenidad. La realidad humana es ahí bajo nuestros ojos, que verifica de manera inlasablemente, incansablemente, el texto milenario. Aún si alguien rechaza su carácter inspirado, eso no impide que el texto del Génesis es lo más razonable, lo más de acuerdo con lo que sabemos del orden humano. Y ahí puede ser una verificación justamente de su inspiración, porque corresponde bien al orden humano. Además, la biología viene reforzada por el testimonio de sus microscopios, lo que se distingue a simple vista. Y en eso, el doctor Pio dice, la biología constata que por el hijo se crea entre el padre y la madre vínculos orgánicos tales que sus dos existencias son desde ahora solidarias. constata que un hombre y una mujer se vuelven, por el hecho de la transmisión de la vida por su unión, una carne tan semejante que no son más que una carne entre dos individuos, que no son más que una carne entre dos individuos, y le aparece como una monstruosidad biológica que puedan separarse o abandonarse por el divorcio. Pio XI, en su famosa encíclica, Castigo Nuri, la razón sola entiende que las bodas son la conducción del hombre y de la mujer, la puesta en común de toda su vida, la comunidad perfecta del derecho divino y del derecho humano. Entonces, unión durable, no como en los animales, el deseo de un día o de un tiempo. La unión del hombre y de la mujer está sometida a una ley permanente. Uno y otro tienen una necesidad recíproca de ellos mismos y son felices de su presencia. Y lo que el hombre encuentra en la mujer, la mujer a su vez lo encuentra en su marido. Lo que le falta, lo posee y le da. Y esa constante necesidad que tienen uno del otro no es la única diferencia que distingue la unión del hombre y de la mujer, de la unión de los animales. Los pequeñitos nacidos, la pareja animal, queda generalmente unida únicamente el tiempo de verlos alegrarse solos. En el caso del niño, el niño ignora todo al nacer y no lleva nada o casi nada. A su entrada en el universo, el hombre, el pequeño, es el más miserable que cualquier animal, más impotente que cualquier hormiga. Al nacer es la más pobre de las criaturas, llamada a ser, sin embargo, la más rica. De ahí el crimen de todo lo que impide la concepción y del aborto. Porque se ataca ahí a la criatura de todo el mundo animal, la más impotente y, sobre todo, destinada a ser la más rica. Ven ahí la necesidad también de un hogar más fuerte cuanto más es frágil. Tanto más durable cuanto más largo será su camino y sus progresos más lentos. Pues no se trata solamente de ponerlo de pie, sino de desarrollar su físico, su impulso intelectual, su progreso social también, su desarrollo moral, etc. Entonces, eso en la explicación del primer punto sea uno para el otro. Los hizo hombre y mujer, es decir, también diferentes. En el texto del Génesis insiste sobre este concepto de desigualdad. Unión del hombre y de la mujer, la familia no es ni masculina ni femenina, es humana. Preocuparse en otorgar los mismos derechos a cada individuo, hombre o mujer, es una de estas tonterías a las cuales los liberales solos creen encontrar un sentido. Que la mujer sea el igual del hombre, seguramente que no. Y eso no tiene explicación. Es natural, eso se ve. Hay que ser liberal y tener el espíritu completamente torcido para creer el contrario. Lo contrario. Difiere del hombre en lo mental, en lo físico. El hombre es el hombre, la mujer, la mujer. Pero esas laparizadas, no sé si se dice lapariz, las tratadas de lapariz, son cosas que son obvias, pero no se entienden, se entienden cada vez menos. considerados sobre el plan esencial de su constitución específica y en el orden de la finalidad esencial, natural o sobrenatural, a la cual están llamados, el hombre y la mujer comparten los mismos bienes, tienen los mismos derechos y los mismos deberes. ante Dios en la conquista de los bienes espirituales somos todos igualmente llamados a esa vocación fundamental y obligatoria de servir a Dios y amarlo por encima de todo. Pero aquí el debate no se frontea a ese nivel. Pío XI en otra encíclica entre paréntesis todo el mundo tendría que leer haber leído esas dos encíclicas de Pío XI Castigo Nubi sobre el matrimonio específicamente y Divini Ilius Magistri que es más bien sobre el tema de la educación dice los sexos según los admirables designios del creador están llamados a completarse en la familia y la sociedad y justamente por su diversidad misma. Hay que entonces mantener esa diversidad y favorecer en la formación y en la educación salvaguardando la distinción necesaria con una separación correspondiente en relación con las edades diferentes y las diferentes circunstancias. Por eso que la iglesia siempre se opuso a las escuelas mixtas. La separación entre los sexos regla que la iglesia no cesó de respetar hasta los años hasta el concilio hasta sobre todo en el 68 especialmente por ejemplo en Europa y después se vino seguramente por aquí en el 68 fue la revolución de mayo que justamente se liberó de todos los tabúes como dicen especiánicos especialmente en Francia las escuelas se pusieron mixtas a partir de ese año. La biología moderna escribe el doctor Pio dice en su lenguaje que en la especie humana hay una diferencia morfológica entre el macho y la hembra. Todo en los dos lleva la marca de la diferencia de su sexo. Cierto no es cuestión de aislar cada sexo simplemente hay que insistir sobre el hecho de que son diferentes y se desarrollan plenamente permaneciendo plenamente ellos mismos. Desnaturaliza la personalidad de la mujer bajo la apariencia falsa de un desarrollo de esta personalidad. Todo sistema toda institución toda costumbre social toda medida social que desconoce lo que hay de específicamente femenino en el personaje de la mujer. El sentido del verdadero desarrollo de la personalidad de la personalidad de la humanidad es decir el pleno desarrollo del hombre en cuanto a hombre y de la mujer en cuanto a mujer no puede estar en esta promiscuidad ruidosa en que tienen en confundirse los caracteres propios de nuestros hijos e hijas y ahora hay una confusión terrible donde tienden en borrarse los caracteres específicos justamente de cada sexo. Al hombre más particularmente las cualidades de cabeza la razón no digo que la mujer es una tonta pero al hombre más particularmente se dice que es la cabeza las cualidades de cabeza la razón a la mujer más bien las cualidades de corazón el sentimiento y eso es natural muy chiquito cuando llora se va a refugiar en los brazos de su madre más que en los brazos de su padre porque siente que hay más corazón al lado de la madre que del padre tal vez parece el orden querido por Dios y el mundo moderno por su desprecio de las virtudes intelectuales el mundo moderno desprecia mucho las virtudes intelectuales por su idolatría de las potencias de sentimiento ofrece un ejemplo particularmente neto hoy de desvielización de los hombres mientras por su lado las mujeres tienden a masculinizarse cada vez más se podría traducir la frase bíblica por hizo el hombre masculino y la mujer femenina algunos feministas han señalado el problema por supuesto voy a citar uno sorbo una famosa gina lombroso que dice en un libro la mujer en la sociedad actual dice hoy hoy las jóvenes se vantan ser superiores a las de antaño porque pueden copiar al hombre cortarse los pelos como él y vestirse como él pero es ahí dice esa feminista es ahí una prueba de su superioridad no es el inferior que se copia es aquel que se tiene por superior tampoco que no se iba a creer que por educación femenina se piensa en producir una serie de mujeres tipo muñeca o mojigata ni pensamos al tipo de paritonta eso fue quizás invención del siglo XIX un siglo bastante puritano en cambio que se abra la historia en sus más hermosas páginas y se verá que nuestras antepasadas no aparecen bajo estos rasgos no eran ni marimachos ni escultivizadas mujeres simplemente y tenemos un ejemplo muy quizás desconocido Santa Juana de Arco uno cree que esa virgen de los combates era masculina por gusto no porque le dijo a sus jueces en Rouen si no había sido mi misión mi deseo más querido hubiese sido vivir a los lados de mi madre y en mi casa de Don Reni hacer obra de mujer eso contestó Santa Juana de Arco a pesar de que fue un hombre de combate eso no impedía que entendía perfectamente su papel y sabía dónde exactamente estaba su papel Joseph de Mestre tiene un pasaje muy lindo sobre eso las mujeres no han hecho ni la Iliada ni la Eneida ni Fedor ni Atalia ni la Venus de Médicis ni el discurso sobre la historia universal no han inventado ni la algebra ni los telescopios pero hacen algo más grande que todo eso es sobre sus rodillas que se forma lo que hay de más excelente en el mundo un honesto hombre y una honesta mujer las mujeres no son de ninguna manera condenadas a la mediocridad pueden aún pretender a lo sublime pero a lo sublime femenino cada ser debe ubicarse en su lugar y no afectar otras perfecciones que las que pertenecen en una palabra la mujer no puede ser superior sino como mujer desde que quiere emular el hombre no es más que un mono así eso se expresa en un lindo texto José de Més así desde que las mujeres se meten en hacer lo que hacen los hombres nadie llega más a hacer lo que ellas solas hacían y que ellas solas pueden hacer y se ve la formación de los hombres desaparecer cada día más eso segundo punto de la explicación de esa frase y tercer y último punto de la explicación de esa frase los hizo hombre y mujer es decir en un orden jerárquico la obediencia que la esposa debe a su esposo que el mundo moderno tampoco entiende no significa en nada que el hombre sea normalmente superior a la mujer como la obediencia a los jefes de estado no significa forzosamente que sean superiores a nosotros por su valor personal y lo sabemos en la más santa de las familias la sagrada familia el jefe es el menos santo de los tres se ve el jefe lo menos santo la santidad de maría y de jesús es superior a la suya y los manda y los manda a los dos a jesús y a maría entre jesús y san jose se coloca la dignidad sobrenatural de maría más santa que san jose le es sometida menos santa infinitamente que jesús le manda aquí se trata entonces no de una jerarquía de personas sino de funciones una jerarquía de funciones pasar aquí del objeto al sujeto vino justamente a falsear todo y el liberalismo ha hecho tanto que la necesidad de la obediencia se hizo a los ojos de los modernos como un decaimiento y no es así el ejemplo de la santísima virgen y de san jose nos da la prueba que la subordinación de la mujer a su esposo no es más una prueba de inferioridad en el sentido despreciativo del término no es bueno que el hombre esté solo hagámosle una compañera semejante a él aquí nada que implique una inferioridad que hierve en latín ayutorium igual auxilium sin embargo se lee un poco más lejos en el texto del génesis dios dios decir a la mujer serás bajo el poder del hombre y te manda y san pablo escribiendo a los efesios el hombre es el jefe de la mujer pero ese deber de obediencia es tan poco el signo de una inferioridad que vemos el catolicismo restablecer en la historia la mujer en su rango en el momento en que le recuerda la sumisión que debe a su marido algunos reprochan para reprochar a la iglesia la sumisión que pide a la esposa a tal punto que se cambió los textos de la visa de casamiento se los cambió ahora en los nuevos textos no aparece más ese texto el mundo moderno no lo puede entender entonces suprimimos ese texto algunos reprochan entonces esa sumisión pero no se dan cuenta que es en la medida en que la iglesia fue escuchada que la condición de la mujer mejoró en el mundo y que no se sale bajar en la medida en que los hombres se desvían de la esposa de Jesucristo porque es el alma del hogar la mujer gana todo lo que gana la familia más la familia es estable más la situación de la mujer es asegurada más gana en autoridad y libertad y más el matrimonio es respetado más la maternidad es respetada y más la mujer es asegurada de encontrar el pleno desarrollo de su personalidad y porque el amor tiene en la vida de la mujer un lugar más grande que el da del hombre la mujer tiene más necesidad de que el amor sea respetado y porque el amor es más para la mujer una donación de todo sí misma y una unión de las almas la mujer tiene más necesidad de la unión estable del matrimonio donde se unen dos vidas y no simplemente dos fantasías pasajeras San Pedro a los esposos dice conducense con sabiduría hacia sus mujeres como con seres delicados tratándolas con honor y San Ambrosio al esposo no es el maestro sino el esposo no es tu sirvienta sino tu esposa Dios quiere que no le hagas sentir tu poder por eso es un gran error por supuesto confundir la tradición católica con el masculinismo paganizador del código civil hago referencia al código napoleónico más sabias más sabias más sabias y mucho más humanas son las directivas del derecho canónico la mujer obedecerá a su marido dice don 13 no a la manera de una sirvienta sino como una asociada eso es el precepto tal es el precepto que deriva directamente de la enseñanza divina cada uno sabe que la naturalismo la naturaleza misma parece llevar la marca de eso el ascendiente habitual del hombre sobre la mujer parece evidente las cualidades habituales al hombre lo hacen más propio al mundo que las cualidades habituales de la mujer cada matrimonio no es eso es una citación también muy linda de Chesterton Chesterton dice no sin ironía cada matrimonio es una suerte de equilibrio instable y en cada caso el compromiso es tan único que aparece excéntrico los filántropos que visitan a los pobres ven a menudo ese compromiso en la calle y lo toman por una disputa cuando intervienen son golpeados de los dos danos entonces contentémonos de decir con la sabiduría antigua por boca del iskomaque de xenofón la divinidad la divinidad me parece apropio desde el principio la naturaleza de la mujer a los trabajos y los cuidados del interior y la del hombre a los del exterior es de notar es de notar por ejemplo que desde que las mujeres trabajan en especialmente oficinas la cantidad de divorcios aumentó de manera impresionante y eso la mayoría del tiempo por culpa de la mujer jerarquía conjugar entre dos seres diversos pero complementarios y la jerarquía llama el orden orden tanto más perfecto cuanto mejor corresponde al orden que Dios ha querido y ahora bien Dios es amor entonces el orden lo más alto no puede ser más que un orden de amor hizo esta introducción a otro capítulo que sería demasiado largo tocar esa noche gracias